Me gusta tenerte a dos Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando Por ahí tiene mi lumbina, por ahí tiene mi lumbina, vestida de azul celeste Y ese amor ha de ser mío, y ese amor ha de ser mío, aunque la vida me cueste El cielo viene hablando, el cielo viene hablando, una blanca palomita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae, las cartas a mi lumbina Por ahí tiene mi lumbina, por ahí tiene mi lumbina, vestida de colorado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos, porque no estoy a su lado Me gusta tenerte a dos, me gusta tenerte a dos, para no estar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando Por ahí tiene mi lumbina, por ahí tiene mi lumbina, vestida de azul celeste Y ese amor ha de ser mío, aunque la vida me cueste